Yo prefiero no dormir siesta porque después a la noche... Yo no duermo siesta yo, pero igual a la noche es como que me cuesta dormir, viste, y me despierto a las 7 y ya rango. Bueno, hola que tal, estamos en una nueva entrega de Quién es Quién, Política Campeana, hoy estamos con Rodrigo Genoni, subsecretario general del Centro Pregado de Comercio. ¿Cómo estás? Bien. Contame, Rodrigo, ¿cuánto hace que estás en el gremio? Mirá, yo entré como pasante, creo que tenía alrededor de 23 años, estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas, a partir de ahí, yo ya militaba en el Centro Estudiante, fui dos veces, tuve dos periodos de consejero directivo en la Facultad de Ciencias Económicas, o sea que un poco ya a uno le gustaba la parte de la militancia, ¿no? Después cuando entro, entro justo a un lugar ideal, donde también se militaba, pero ya no era política quizás universitaria, ni siquiera política partidaria, sino que acá se hacía política gremial. A partir de ahí, mientras yo hacía mi trabajo, por el cual era pasante, no solamente empecé a trabajar en Santa Rosa, sino empecé a recorrer los pueblos de la provincia, y me llevó a tener contacto con los afiliados y con los empleados de comercio, que de alguna manera empecé a asesorar laboralmente, y también empecé a hacer reuniones, reuniones de asesoramiento, hacía cenas, dábamos charlas, explicábamos de qué se trataba, por qué había que sindicalizarse inclusive, y bueno, yo eso de a poco me fue posicionando en el año 2010, y que hace el secretario de organización ya de la institución en comisión directiva, y en el año 2015 asumí como subsecretario general de empleados de comercio. Perfecto. ¿El año pasado también estuviste integrando la lista de compromiso peronista? El año pasado, sí, exacto. ¿Estuviste siendo de diputado, no? Sí, yo fui el sexto candidato dentro de la lista de compromiso peronista, fue mi primera experiencia ya realmente fuerte dentro de la política, porque durante los últimos, te diría casi 15, 16 años, me dediqué a política gremial, si bien colaboraba y participaba, fue donde ya realmente me senté de lleno en una mesa chica de partidaria, y dentro de la línea de compromiso peronista, porque creo que era lo que más me representaba a mí a nivel nacional, ¿no? Bueno, como experiencia la verdad que es buenísima, sigo formando parte de esto y lo voy a seguir haciendo, porque considero que el compromiso peronista es la línea que más nos va a identificar, inclusive a nosotros como trabajadores, ¿no? Así que seguís dentro del compromiso peronista. ¿Hace poco se empezaron a juntar nuevamente? ¿Cuáles son las aplicativas? Sí, siempre estuvimos. Nosotros la sensación a veces da de que como uno no se junta o no hay noticia, pareciera que no está, pero en realidad todo está, todos somos presentes. Los sindicatos mismos, vos a veces uno ve que los sindicatos no aparecen en los diarios, pero no quiere decir que los sindicatos no estén trabajando. Continuamente los sindicatos estamos defendiendo a los trabajadores. El compromiso peronista es igual, se terminó la interna, no había mucho por lo cual estar trabajando, pero sí se acercan momentos de vuelta nuevamente, definitorios, en lo que hace la política, sobre todo la política nacional. ¿Por qué te digo sobre toda la política nacional? Porque una cosa es la política provincial y otra cosa es la política nacional donde se toman medidas económicas que nos afectan, sobre todo a los trabajadores, ¿no? Creo que el compromiso tiene que profundizar aún más y dejar más en claro para poder seguir trabajando y es que nosotros vamos a trabajar sobre un modelo de Estado presente, sobre un modelo de justicia social, sobre un modelo en donde haya distribución de riqueza y esto es compromiso peronista, ¿no? Es una línea interna dentro del Partido Justicialista de la provincia de La Pampa que va a apoyar a cualquier gobierno nacional o a cualquier candidato nacional que realmente tenga estos ideales, ¿no? Y estas políticas como prioritarias dentro de su plataforma. Digo, estamos, es como te dijera, no se trata, siempre te preguntan si sos pinerista, si sos peronista, no se trata de eso, se trata de modelos económicos. Nosotros los trabajadores sobre todo apoyamos modelos económicos que son los modelos que a nosotros nos van a hacer bien, son los modelos que no nos ponen en un estrato social, no nos ponen que a fin de mes cobrando un sueldo seguimos siendo pobres. Buscamos modelos que cuando a fin de mes, después de trabajar 48 horas semanales, cobres un sueldo y tenga la posibilidad de acceder a bienes más allá de la comida. Y es lo más justo. Por eso también hablamos de equidad, de justicia social y de una buena redistribución de la riqueza. El país puede crecer 3 o 4%, según están diciendo ahora los nuevos, el actual gobierno al año que viene. Ahora, el crecimiento, ¿cómo se va a repartir? Entonces, Compromiso Peronista es una línea que va a apoyar a aquellos modelos que tengan justicia social, que trabajen para los trabajadores, que trabajen en la inclusión y sobre todo que hace una distribución de riqueza más equitativa. Con respecto a hoy y el gremio, ¿en qué estado se encuentra el comercio y los empleados de comercio con esta economía? Estamos pasando una situación muy mala. Ahora viene el próximo momento, vamos a ver en cuánto regla la federación. Nosotros somos una entidad de primer grado, no somos los que definimos la paritaria. La paritaria se define en Buenos Aires con una entidad de segundo grado, que es la FAECI. La FAECI, al igual que CAME, que son los dos firmantes, también están condicionados por el gobierno nacional, el gobierno nacional, las políticas. Por eso te decía, el gobierno condiciona, no este, este, el anterior, los que siguen, condicionan cuál es el aumento de las paritarias. Hay algunos gobiernos que te dicen, no, tenés que pedir más, y hay algunos gobiernos que te tiran a pedir menos, y te presionan a través de los fondos de las obras sociales a pedir menos. ¿Cómo va a ser el resultado en la paritaria en lo que transcurre de este mes y del mes que viene? La verdad que sinceramente es toda una incertidumbre. Pero sí te puedo decir que el trabajador empleo de comercio en este momento la está pasando muy mal. Cuando nosotros firmamos la paritaria por el 20% de marzo a septiembre, cuando se firma en marzo ya habíamos perdido casi un 25%. Se firma de marzo a septiembre por un 20%. Cuando llegamos a agosto ya habíamos superado el 20% de inflación. O sea que hoy ya, hoy venimos casi 30% atrás. Pero esto tiene una connotación política. Esto es lo que el gobierno, y se lo respeto como tal, quiero que quede claro esto, yo se lo respeto como tal porque esto es su punto de vista para atraer inversiones extranjeras, es bajar el costo de la mano de obra, porque en el mundo la globalización, los costos de inversiones se miden en el costo de dólares mano de obra. Pero si en Brasil el costo de un empleo de mano de obra está en 300 dólares y en Argentina está en 500 dólares, las empresas van a querer invertir en Brasil y no en Argentina. Ahora, ¿cuál es el costo social del trabajador? Está bien, yo entiendo que ellos dicen, va a haber más empleo, pero ¿a qué costo? ¿Al costo de trabajar 48 horas y ser pobre? Bueno, yo creo que eso no es lo que nosotros tenemos que permitir, creo que los gremios no lo tienen que permitir, pero sobre todo el pueblo. Y siempre les digo cuando hablo con los delegados gremiales, cuando hablo con los merenderos, les digo, no nos acostumbremos a ser pobre, porque ser pobre es una cuestión, acostumbrarse a ser pobre también es cultural. Entonces no hay que acostumbrarse a ser pobre, tenemos que saber que por trabajar 48 horas y tener un trabajo, deberíamos naturalmente estar por encima de la pobreza y tener nuestras 8 horas de descanso, nuestras 8 horas de esparcimiento y nuestras 8 horas de trabajo, que son por lo que hemos luchado. Y la última pregunta, ayer se juntó el partido justicialista, ¿qué dijeron? ¿Hacia dónde van? Mirá, yo no estuve, estaba invitado, pero por razones de la institución gremial no pude estar. ¿Qué sé yo? La verdad que, o sea, me parece que fue una cuestión más simbólica, sinceramente, que un resultado muy profundo del análisis provincial. Seguramente se juntaron, pero creo que a partir de ahí no se define absolutamente nada. Creo que hay que dejar muchos conceptos mucho más claros. Vuelvo a repetirte, el peronismo de La Pampa, el partido justicialista de La Pampa, ¿qué modelo económico va a seguir? Por esto después nos empezamos a diferenciar en las líneas. Hay quizás líneas más conservadoras, hay quizás líneas más neoliberales, quizás hay líneas... Digo, pero al ver, el peronismo es una sola y la justicia social es una sola. Compromiso peronista se tiene que posicionar dentro de justicia social. Si dentro de justicia social se pone todo el peronismo, vamos a estar caminando juntos. La defensa del trabajador, sobre todo. Si algunos se plantan en la vereda de enfrente, apoyando, no sé, modelos neoliberales de Magri, y nosotros nos van a encontrar en frente. Perfecto. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a dejar acá abajo los contactos, como para que la gente que se quiera contactar con vos, o quiera charlar sobre el gremio, o sobre el compromiso... Un abrazo, ¿sí bien? Sí, sí, muchas gracias también. Bueno, hasta luego. Hasta luego.